No te rías. No te rías. Jajaja. No te rías. Dejé la risa. Espérate, espérate. Así. Bueno, fíe bien. Mamá, aquí no te rías. La camisa. No. La mojada se pone más para arriba. La mojada se pone más para arriba. La mojada se pone más para arriba. No. Y el otro no. La mojada se pone más para arriba. No, no. Deja la mojada ahí. Ya ustedes saben, la mujer me tocó la de doctor. No, doctor no, porque yo fui el causante del accidente. Vamos a proceder acá en la clínica en el consultorio médico. Jajaja. Desde el consultorio médico. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Vamos a ver... ¡Ellos suenan sin las aguitas! ¿Cómo no tiene que seguir un video? ¡Échale agua! Haciendo todo eso de que... Si no tiene el agua, no se puede... No, porque este va a ser suero. ¿Sabes lo que estoy grabando detrás de cámara? Sí, pero graba aquí. No queremos ver espejo ni película. Ya está grabando detrás. ¡Pase ahí un video! ¡Mira lo que se ven! Tienes que pegar eso allá, porque si no lo subimos, ¿sí ves? La Angela está bien más. Boquita, Boquita, Boquita. ¿María Fondón? Me vuelve a decir Mara Fondón. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la hiringuilla que me ha indeterminado? ¡¿QUÉ?! No tengo que saber por qué no digo un video, porque estoy mirando detrás de acá, no vas a pedirla. El Dany, ¿tú sabes que son apaguitos? ¡No sé! ¡No sé! Ríete, Dany. Es que lo vienes. Sácalo tú para irla. ¿Tú lo tienes? ¡Ay, tu virus como lo tienes! ¡Chiquito! ¡Ay, por chiquito que tú lo tienes! ¡Pero eso es un trae de cámara! ¿Para qué te están chimeando? ¿Tú quién estás chimeando? ¡No! ¡Uepa! ¡Vóngalo Feli, a lo de mí! Yo lo voy a dejar a él, para que después... ¡No chime, no chime! ¡No lo apoyes! ¡Pero hay nadie que me diga! ¡Venla discutiendo! ¡No, no lo pongas así! ¡Tienes que ponerlo derecho! ¡Ven! ¡Esta para acá! ¡Fue ella la que empezó la primera vez! ¡Sí, pero graba bien! ¡Sí, pero graba bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ven! ¡Miren lo que le voy a poner aquí! ¡Vean! ¡La insulina! ¡Venga! ¡No! ¡Puente ese! ¡No! ¡Venga! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Empece! ¡No! ¡Una! ¡Esto, póngalo! ¡Muy bien! ¡No le da! ¡Más allá de algo! ¡Puente! ¡Él limpio eso! ¡Este! ¡Totaliente, too, Poquita! ¡No le da! ¡Está todo suyo! ¡Límpialo! ¡Es así! ¡Puente! ¡Suele ahí! ¿Qué es así? ¡Puente! ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Te pongo esto? No Eso va así, mira ¿Qué estás ahí subiendo? No, va aquí No, no, porque eso... No No, tú me lo pones No, no, eso no es perro No Esa aguja te va a dar va a ir Me lo pongan con la tapita ¿Con la tapita? Sí Ya tapo Toma ¿Para qué sirve? Pon un suero Miren la enferma allá donde está Y mira a Perlita Y la mamá en detalle, la señorita Bebiendo por ahí Bueno ¿Qué te hace? ¿Qué te sabe? Denle un like Y comenten No que se lo coman, sino que comenten el video ¿Qué te hace? Déjame aquí Y le ha... A ver, ¿qué te cabe? ¿Pero se va? ¿Pero párrate por una? ¿Pero? A variado, y usted venga, dime Va, perla ¿Y esto pone que lo que eres? ¿Enferma? ¿Qué te dice de esa vaina? Ven Yo sé Ven Cuidando aquí la paciente, vean Miren, miren como esa muchacha está ahí mala, estaba inválida, ahora se quedó muy inválida, miren los pies, no lo pueden mover, espérate bien, miren el doctor ahí, el doctor Chapatín, que la chocó, la chocó y ahora la va a salvar. ¿En qué lado que se pone? Aquí, de este lado. Ahí van a ponerle su suero. ¿Y qué suero es este? Tú no quieres que te pongan la aguja. Ahí revés, ahí vean. No, no, no es así que va, siempre va a ponerla. Sí, pero de así para allá. Es que no, que le falta porque eso se va a ver. Vengan a darmería ahí. Ah, sí. Espera. El suero. ¿Saltá el suero? El suero. El suero. Los visitantes llegaron. ¿Saltá el suero? No, no. ¿Quién se está poniendo ahora? Sí, eso es lo que te hacía, no, no se ve ahí. Siete y pico. Hace rato, me la enalión ahí. Bueno, se supone que para acá que tiene que grabar. Por todos lados. Pero graba para acá, porque para acá hay que... No, para allá que están haciendo las cosas. ¿Quién está grabándose o que también va a llegar? Mira. Sí, gente, no lo intenten en casa. Nada más lo sé yo, porque yo soy un pro en esto. Bueno. ¿Está perdado? Está un tesorito. Menos, no. No, 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 no. Respira, profundo. Lo tienen que tener prendido. No, ¿verdad? Obvio. No, no, no. No, es que sí. Porque es que así va a ser daño. ¿Por qué? No le va a ser daño así. No. El diablo, John, ese cascazo. Dañar, ¿y no están grabando? Ya, no grabe eso, ya. Ya ustedes saben, otra vez estamos aquí de nuevo hoy. Hoy viene la tercera parte. Paciente, póngase ahí. Debe ponerle suero. Eso va allá arriba. Ahí. Tienes que ayudarme con esta paciente. Porque esta paciente es muy inquieta. Sí, pero después de que la chocó. La vamos a inyectar. ¿Usted fue que me chocó? No, no fui yo. Fue mi clon. Fue tu mellizas. Fíjeme. No empiece a brazar ya. Usted tiene mucho que medio. Entonces ahora como que no está quedando. ¿Cómo va? Es así. Lo pusimos más para arriba ahora, crey yo. Mire, mi gente. Vamos a punchar la enfermera. La enfermera. La enfermera. La enfermera. Enferma, Dios mío. De que enferma. Vamos. Vamos, le voy a hacer la neguita. Púntalo bien. ¿Así? Pero va a poder. ¡Au! No para abajo de aquella. ¿A ver por ahí? Sí. Púntalo bien. Así que va. Vamos para atrás. Bueno, esta paciente. Ya que de ahí le dejas, está joven mucho. Paciente, ahora... Ahora suena bien ahora. Paciente, ¿ustedes tenían esa mano por fuera? No. Sí, sí, así. La dejaste por fuera. Ahora sí que no estaba... Déjame. Quitamos este hamper. Sí, que es una... En el laboratorio clínico. No puede haber antes. Vamos a poner esta silla. La paciente no puede comer el bolón. Me deja. Vamos a ver si está ahí ahora. Se ha morido. ¡Qué exagerado! Se ha morido. No, ya me va a morir. Mira, mira, mira. Dani, ¿me deja? La paciente no puede comer el bolón. Me deja. Me deja. ¿Dónde está el rollo que yo estaba usando? Vamos a ver. ¿Pero que hay que arreglárselo bien? Porque ahí está... Eso está mal. Eso es. No, pero no te lo mola tanto. Voy a saber que está mal. Ahí te lo va. Vamos a estar muy bien. Ahorita llega la mamá con el chupi-chupi. Yo creo que la mamá no va a llegar. Claro, porque va a estar en su chupi-chupi. Yo creo que está más para arriba. No, así que está abajo. No, así que está. No, así que está en su chupi-chupi a las otras gentes. No sabías eso. Como hay que arreglar uno. Poquita, pues tú lo hiciste mejor y ahora. Dime. No, no, no. ay que yo soy tu te enferma ay oye ya wey ponte 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 bien ponte bien ponte bien ponte bien ponte bien ponte bien miren mi gente la enferma aquí Angela la que esta grabando es el año ustedes saben mi mamá ven a casa media mi gente ponte 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 tu puedes ir con la tabla ponte 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 Como boquita solo Si, así que parece Pero ese internet Ustedes no valerlo por eso Ven, 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 ponte aquí Yo siempre escribo boquita y revés Ya me parece boquita y revés Cuando escribo boquita solo, nunca me parece Ponte aquí Deja ver No, mira Tú vas a estar No, no saques el dedo Así Echamos más para adelante Será lo mismo Ay amiga, lo que te ha pasado Por culpa de tu mamá Porque todo el mundo sabemos que culpa de tu mamá Pero no El dinero por una operación Lo vamos a conseguir Deja como se El dinero El dinero por una operación El dinero por una operación El dinero por una operación